El segmento Visión Policial cumple ya cuatro años en la revista Esta Mañana de Canal 8, espacio que abrió sus puertas con entusiasmo y cariño para informar de una manera juvenil, diferente y activa sobre el trabajo de la Policía Nacional. Considero que es importante estos espacios porque así nosotros o la institución tiene la posibilidad y tiene los espacios para dar a conocer recomendaciones, sugerencias, medidas policiales que estamos aplicando alrededor de diferentes temas que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, por ejemplo, en la seguridad en los mercados, por ejemplo, la seguridad en los colegios. Considero que el programa es bien dinámico, son jóvenes los que dirigen el canal y se ve el entusiasmo, la energía, el dinamismo y hay una buena interacción entre las personas que están entrevistando, hay un dominio sobre el tema que se está tratando y lo importante de esto es que se resalta el trabajo que se está haciendo la Policía Nacional y siempre mandando mensajes positivos a nuestra población para seguirle atendiendo y sirviéndole mejor. Que siempre están con nosotros día a día dando a conocer ese trabajo que estamos garantizando con una responsabilidad compartida junto con el pueblo, la seguridad, ese trabajo preventivo y proactivo de todos nosotros. En este recorrido durante estos años, cada miércoles Visión Policial en Canal 8 se transmite con energía renovada, cargados de acción, humor y de información de especialidades, líneas estratégicas del trabajo sinérgico policial, ya bien desde el estudio o en transmisiones en vivo desde lugares específicos. Es muy interesante y es bastante atractivo. ¿Es entretenido? Claro que sí. Obvio que sí lo he visto y es algo importante de la Visión Policial, porque así hay muchas personas que no estamos muy al tanto y así nos informamos con las que ustedes presentan. ¿Alguna vez has visto el segmento Visión Policial en esa revista? ¿Dónde salen las policías? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mire la muchacha embarazada, policía, donde está la escuela de la policía, creo que es verdad. Sí, que ponen a los muchachos y no solo para ser policías pueden estar ahí, sino para aprender muchas cosas como electricidad, carpintería. También, como dice usted, los tantos, también está los del tráfico con los nuevos velocímetros, el alcoholímetro, como dice usted también. Es muy informativa la revista, en verdad. Con ímpetu y perseverancia, este espacio en la revista Esta Mañana del Canal Joven de Nicaragua se ha convertido en una referencia más de ese compromiso institucional de estar más cerca del pueblo nicaragüense informando y formando para la seguridad ciudadana. Esta Mañana del Canal Joven de Nicaragua